Hola, ¿qué tal? Yo creo que no. Pichel, eso. La colcha de esas. ¿No tienes que ir? ¿Cómo que no? No, no. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de la colcha de esas cosas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual, también, una... Una pista de la... ¿De la C? Me ha quedado con esa, ya. Ya, pero ¿de qué la C? Sí. Pues, te va a tener una pista de la C. Ah, sí, para... ¿Qué tal? No, no. ¿Qué tal? No, no. Sí, sí, sí. Tiene el fondo, eh? ¿Cómo es eso? Te digo que ya me la han dado nada, pero si a... Ah, no. Si ayer iba, a ver si es la que es. ¿No? Te dejo... Ah, va, va, va. Es más, es más, es más, es más, es más, es más, es más. Toma, ¿quieres elegir modelo? Sí, estás solo. Aprovecho con la C. Gracias.